Incomparables Incomparables Tu gran amor Lo que has hecho por mí No tiene precio Tan lindo fue su amor Que el mismo escogió los clavos Por amor a mí Él se dejó crucificar No fueron los clavos que lo ataron Fue su amor por mí Y como las manos de Jesús Se abrieron Para los clavos Las puertas del cielo Se abrieron Para ti Incomparables Tu gran amor Lo que has hecho por mí No tiene precio Tan lindo fue su amor Tan lindo fue su amor Que el mismo escogió los clavos Por amor a mí Él se dejó crucificar No fueron los clavos Que lo ataron Y como las manos de Jesús Se abrieron Para los clavos Las puertas del cielo Se abrieron Para ti Como las manos de Jesús Te abrieron Gracias.